¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 7 de Love Live Nijigasaki. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 56 segundos. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que como siempre no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. Pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por donde voy. Gente, es decir, disculpen por la demora. Ya lo he dicho en otros videos, pero se rompió la cámara que estaba usando y tuve que esperar unos cuantos días para conseguir otra nueva y de menor calidad definitivamente. Pero bueno, es lo que hay y estamos de vuelta con las grabaciones. Veamos a quién le toca este capítulo. Si mal no recuerdo el flash ultra rápido del preview que vi. Le toca a Emma, puede ser. No, a Emma no, que estoy diciendo. A Kanata, 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 creo. Creo que se llamaba así. En fin, gente, no tengo demasiado más que decir. El capítulo anterior con Rina fue genial. Y bueno, sincronícense conmigo que vamos a estar comenzando. En 3, 2, 1 y play. Tiene sentido que viva cansada, ¿no? Sobre todo si lo da todo. Hmm. ¿Qué es lo que se llama? 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 Wait, ¿es parte de una banda? Wait, ¿es Idol también la hermana? ¿Escolar? ¿Qué es lo que se llama? Me gusta esta hermandad Idol. ¡Oh! Uh, eso se ve bien. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? se siente como que no aporta lo suficiente oh ok ok bueno igualmente todavía no estoy seguro a qué tipo de mini trama estamos apuntando para Canada misma estamos en el capítulo 7 y todavía no sé no me sé el nombre de la demonio rojo en el opening gracias ¿La hermana de Kanata es parte de un grupo de idols escolares que hace presentaciones grupales? ¿O es al estilo solista tipo Nijigasaki? No dijo, ¿no? Por cierto, ¿tan conocida? Dejáselo a Yu. En la toma anterior al fanatismo de Yu, las piernas de Kanata se vieron... ¡Wow! Perdón, soy el único que lo notó. ¡Uf! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Veamos que le vamos a mostrar No, definitivamente no son enemigas Es otra modalidad Capaz que se presentan más seguido Ustedes No, algunas ni siquiera se presentaron todavía Al público Autoprogramado, ok Bueno, es su hermana, ¿no? Su adorada hermana Ok 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 Definitivamente me suena la voz de Haruka Eso fue tierno Oh, otra que Nico Parece muy, muy forzado Oh Y es el mismo tipo de chiste Parece muy forzado su lado bonito Oh Tócalo, gente Oh Veamos que tan cansada está después Veamos que tan cansada está después Oh Oh Oh, Dios Por cierto Las piernas de Kanata son Un fetiche actual de este anime Ajá, yo haste que se sudden excited para ti, ¿verdad? Yo grana ¿Qué emoción? El final de another sano beta Tomamos Y ganamos más del equivalente De lo que perdimos en cuanto a grasa corporal Oh gente me estoy muriendo de calor Oh gente me estoy muriendo de calor Si Definitivamente es lo que teníamos visto hasta ahora Oh yes Vergonzoso pero tierno ¿Cómo que no se da cuenta ya misma? Si pero No te equivoques Por favor no hagas una Algo a lo jonoca Por favor Las expresiones de todas ¿Puedo? ¿Pero por qué? ¿En qué va a aportar eso? Entiendo que se preocupe Pero ¿Qué tiene que ver con que deje de ser Idol? Si Es que tiene sentido lo que está diciendo Haruka Es demasiado lo que hace No estoy seguro si entendí De qué forma ayuda a Kanata Que Haruka deje de ser School Idol ¿No? ¿En qué sentido le aportaría ¿Y cómo crees que Kanata siga sus sueños Sabiendo que lo dejaste Para que ella cumpla el suyo? No Oh Palabras fuertes No No entendés Ese es el punto Kanata querida Entiendo por qué la mandamos a Yu Pero definitivamente no es la persona Indicada para esto En lo más mínimo Estaría bien que ayudes un poco más en la casa Y eso Pero Ahora si me decís que deja de ser School Idol Porque va a conseguirse un trabajo Para aportar también a la casa Ninguna de las dos va a estar feliz con esto ¿Ni Kanata ni Haruka? ¿Lloró? Pero es triste porque va a ser el último Me imaginé que iba a decir eso Estarías desperdiciando su sacrificio Claro Pero al mismo tiempo Es casi como que estuvieras pisoteando el sueño de tu hermana Para poder hacer el tuyo Y no puedo imaginar que eso Sepa bonito ¿No? Pero tiene sentido Bien dicho Karin Bien dicho Karin Definitivamente Definitivamente Coño el único nombre que no me sé es de la demonio rojo Ella te puede proteger a vos ahora Pero reitero No me sabe bien que termine dejándolo ella 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 No me sabe 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 que termine dejándolo ella presentación antes de la presentación lo del dibujo le queda bien pero es un estilo raro y amo como se ve su pelo esto tiene estilo este CGI no deja de sorprenderme casi que más que presentaciones son videos musicales en parte es demasiado hermosa el mensaje ahí definitivamente de mis temas favoritos de esta temporada esta presentación fue corta fue muy corta en comparación a otras o capaz que yo la vi así nomás fue corta no demasiado amor no puedo tiene sentido perfecto perfecto gracias mejor dicho imposible canata definitivamente gracias a todos gracias a todos y gracias a todos gracias a todos hubiera querido ver la presentación de Haruka pero bueno siempre y cuando no esté quemado demasiado demasiado amor me encanta ¿queda algo puntual después del ending? ¿que no sea preview? gente estamos empezando porque parece no ser preview estamos empezando desde los 23 24 23, 24 en 3 el timer ya no tiene sentido los subtítulos tampoco guíense por mi cuenta regresiva 23, 24 en 3 2, 1 y play ¿me reiteras tu nombre querida por favor? esta era parte de un club de teatro ¿no? esta chica ¿puede ser? algo así era ¿no? igualmente hice todo eso para que nos sincronicemos y la escena pre pre preview fue súper corta en fin gente de mis capítulos favoritos de la temporada mi única queja mínima ultra mínima es es que no hayamos podido ver la presentación de Haruka también pero bueno es lo que hay la que tuvimos fue corta pero hermosa Kanata es puro amor es puro amor y oh my god santas piernas tiene perdón es todo no olviden dejar un like chau 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 chau